Se ha conocido este documento del Tribunal Administrativo de Santander sin la firma de los magistrados, donde en primera instancia habrían fallado en un segundo caso contra la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja del año 2016, que integraban Emel Arnache, Holma Jiménez y Franklin Angarita. De acuerdo con este documento, el caso tiene que ver con el pago de subsidios al sindicato SUNED. De quedar en firme esta decisión, los implicados tendrían el derecho de la apelación ante el Consejo de Estado, ninguno de ellos al cierre de esta edición se había pronunciado.